La Alcaldía Distrital a través de la Secretaría Distrital de Salud llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo una jornada de atención gratuita del programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible PRAZ en el Coliseo Luis Fernando Castellanos, así lo dio a conocer el Secretario de Salud Luis Fernando Castro. Avanzamos en la estrategia de búsqueda activa de casos positivos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Por tal motivo, este viernes 5 y sábado 6 de marzo estaremos realizando una jornada gratuita para que aquellas personas puedan hacer uso de los servicios de la estrategia PRAZ y en el Coliseo Luis F. Castellanos. Pueden solicitar su prueba diagnóstica de COVID-19 sin importar en cuál EPS se encuentren afiliados o si no tienen servicio de salud vigente. De 8 de la mañana a 2 de la tarde puedan presentarse si tienen sintomatología o si desean realizarse prueba diagnóstica de COVID-19 para que se realicen prueba diagnóstica. Estaremos contando con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar que el evento se cumpla con todos los lineamientos necesarios para la seguridad de las personas que acudan a esta gran jornada. Se espera que con estas jornadas se puedan ver reflejados los registros de las personas contagiadas contra el COVID-19 para prevenir y aislar a tiempo y no tener ningún riesgo en casa. Igualmente, las autoridades de salud hacen un llamado a la comunidad de asistir a estas actividades con los elementos de bioseguridad.